¿Por qué quieren que se ajusten las condiciones salariales y sindicales de México a la OIT? Si no se nos quedan los tratos a nivel internacional, en el plano nacional es donde está el problema. Allá abajo en los comités sindicales la gente anda muy, muy inconforme con la negativa de Romero de Chams a abandonar el sindicato petrolero. Y el sindicato petrolero es vital para la industria nacional y para la vida de México. Ya agarró Romero de Chams a su esquirol favorito, que resultó ahora, mire nada más, Cuauhtémoc Cárdenas. Inimaginable esa mancuerna hace unos pocos años. Pero ya ve usted que el dinero no tiene bandera ni tiene ideología y en las tranzas se juntan los que tienen que juntarse. Lo que quieren los sindicalistas de Cuauhtémoc Cárdenas y Romero de Chams es llegar al momento de la negociación salarial con Pemex para meter la mano y sacar la masa. Quieren incluso plantear una huelga por aumento salarial cuando ven las condiciones del país como están. Son puras tretas y puras marrullerías, las de siempre. ¿No cree usted?